con la Academia de Ciencias de China, es algo que empezó por allá por 1991. Por lo tanto, todos estos años de relación con colegas chinos, hoy da sus frutos en este megaproyecto astronómico que es el CART. Los avances que se han producido, bueno, sin duda que el doctor Marcelo Segura nos va a comentar al respecto, pero es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista científico en esta cooperación de China y Argentina. Gracias a todos por estar aquí y sin duda que vamos a disfrutar de un grato momento aprendiendo algo sobre China. Gracias.